El mundo de los bienes culturales se está convirtiendo en negocios, aseguró en una conferencia Abbas Arnoud, presidente del Festival de Documentales de la Televisión Al Yacira, al explicar cómo los medios de comunicación y el cine comercial lucran con los valores culturales de las naciones. De visita en Cuba, intercambió con la prensa en el Centro Cultural Cinematográfico Fresa y Chocolate y narró las experiencias de su canal en la búsqueda de un lenguaje emancipador y positivo. Describió cómo la década de los 70 fue el punto de auge real de un cine árabe, cuyo máximo exponente se ubica en el cine egipcio. El arribo de la televisión a esa región del planeta hizo dudar de la supervivencia del cine, pero su evolución histórica demostró que el séptimo arte tiene sus propias funciones en la sociedad. Arnoud dijo que al Festival de Documentales Al Yacira, fundado en el año 2004, llegan obras de unos 60 países y para la próxima edición el tema serán los derechos humanos. Añadió que está abierto a las obras de los documentalistas cubanos. Al Yacira se ha destacado por asumir, con una gran destreza y sentido ético, la cobertura periodística y documental de los principales conflictos del mundo árabe. En este momento se evalúa la posibilidad de una exposición del trabajo de Al Yacira en nuestro país para los próximos meses. Lourdes Estuzer, Sistema Informativo. Lourdes Estuers, Sistema Informativo, Mocchi.